¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¡Város! ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez Luis Fernando? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez? ¿Qué es el soldado profesional González Gutiérrez?